La nueva bailarina de Paco no ha abierto Es lo que no le gustó a la santaneca Es su vida Es su vida que dice la santaneca es la que no le gustó Claro, pero aquí vemos como la nueva bailarina Hay que vivir la vida sanamente Nosotros aquí andamos bailando Saluditos de Gasparien Blog para la nueva bailarina Y somos amigos los otros dos Aquí nos hemos dado un rato justo bailando Saluditos de Gasparien Blog para mis suscriptores A nivel Youtube Y en todas las redes sociales Saluditos